Hola mi querido Coquito, la reflexión del día de hoy lleva por nombre Si un perro fuera tu maestro. Cuando tus seres queridos llegaran a casa, tú siempre correrías a saludarlos. Nunca dejarías pasar una oportunidad para ir a pasear. Dejarías que el aire fresco y el viento en tu cara no te molestaran. Tomarías más siestas, te estirarías antes de levantarte. Correrías, brincarías y jugarías todos los días. Si tu maestro fuera un perro, mejorarías tu atención y acompañarías a la gente en momentos difíciles. Evitarías morder cuando un simple gruñido sería suficiente. Si tu maestro fuera un perro, en días cálidos te recostarías en el pasto. Cuando haga mucho calor, tomarías mucha agua y te acostarías bajo la sombra de un árbol. Cuando estés feliz, bailarías alrededor de la gente que amas y moverías todo tu cuerpo sin prejuicios y sin temor a lo que opinen los demás. Te deleitarías en la alegría simple de una larga cabinata. Si tu maestro fuera un perro, nunca pretenderías ser algo que no eres. Si lo que quieres está enterrado, escarbarías hasta encontrarlo. Cuando alguien tenga un mal día, te quedarías en silencio cerca y suavemente haciéndole sentir que estás ahí. Todo, todo esto aprenderías, pero solamente si tu maestro fuera un perro.